La madre de Daniel Sancho, encarcelado en Tailandia desde el año pasado tras confesar el crimen sobre Edwin Arrieta, ha interpuesto una denuncia en una comisaría de Alcobendas sobre su ex marido, el actor Rodolfo Sancho, por enviarle de manera continuada mensajes insultándola y vejándola. Según ha adelantado caso abierto y ha confirmado ABC, Silvia Bronchalo había denunciado al padre de Daniel Sancho el pasado jueves, 8 de febrero, después de haber recibido mensajes que la tildaban de pirada o que apuntaban a que sufría bipolaridad, estos últimos serían los más recientes. Desde que el hijo que tienen en común, Daniel Sancho, fuera detenido por supuestamente matar y descuartizar al cirujano colombiano, Edwin Arrieta, con el que supuestamente mantenía una relación sentimental, tanto Bronchalo como Rodolfo habían mantenido comunicación ocasional por temas de su hijo. En ese intercambio de mensajes, ella manifiesta que el actor le ha llamado bipolar y pirada, incurriendo en un posible delito de vejaciones. Las diligencias recabadas en la comisaría de Alcobendas San Sebastián de los Reyes han sido enviadas al juzgado que se encargará de estudiar el caso. Mientras, el juicio contra el español Daniel Sancho, acusado del asesinato de Arrieta, se celebrará del 9 de abril al 3 de mayo de 2024 en el Tribunal de Samui, sur de Tailandia, y contará con 57 testigos, según adelantó EFE. Durante la última vista que se ha celebrado este martes se ha fijado la fecha del juicio, que se desarrollará durante 15 días laborables y se celebrará de martes a viernes tras presentar la Fiscalía y la Defensa su lista de pruebas y testigos. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.